Buenos días a todas y a todos. Me acompaña en la mesa María Amador, nuestra delegada provincial de la Consejería de Inamación, Ciencia y Empresa y Economía, que nos lleva mucho. Yo soy Carmen Gil y os quería saludar en nombre del excelentísimo Ayuntamiento de la semana. Agradeceros vuestra asistencia o vuestra inquietud en participar en este evento. Agradecer también a todos los ponentes, patrocinios, colaboradores y sobre todo a los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento que, como hay que apretarse el cinturón, han echado el recho en la organización de este evento. Este salón es un proyecto que poníamos en marcha en este mismo escenario y también nos ha acompañado en aquella inauguración, allá del 3 de octubre, María Amador, nuestra delegada. Y que decíamos entonces, el proyecto de HINNOVA, que consistía en un foro con cinco jornadas temáticas, que hemos mantenido prácticamente una cada mes, con todas en torno a la temática de la innovación y que culminaba con este salón, que es el tercero que celebramos en nuestra ciudad, en la ciudad de Dos Hemanas. El primero lo pusimos en marcha ya por el año 2000 y que pretende ser un lugar de encuentro y de intercambio, de ideas y de tendencias, en la que veo que todos sacaremos algo de provecho. El salón lo hemos articulado en torno a cinco áreas temáticas, como habéis dicho en el programa, y también hemos querido darle un toque innovador, cumplimentándolo con otras actividades paralelas, como puede ser la música o como puede ser el entorno de productos agroalimentarios, ya que estamos en este sitio de la Consejería de Agricultura y Mexca, dedicado a los productos agroalimentarios, con catas de vino, de aceite, de aceituna, tan propias de nuestra ciudad, de dos hermanas, y que esperamos que estos dos días sean también, además de servir de formación y de intercambio de experiencias, pues también tenga su parte algo lúdica y que cumplimente lo que es enteramente la formación. Si bien este salón suponía la iluminación del proyecto DH Innova, tal y como lo conoció en su día la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que es quien lo cofinancia, si es intención de este equipo de gobierno buscar los apoyos necesarios y las colaboraciones necesarias para darle una continuidad a este programa DH Innova porque creemos que es necesario seguir haciendo y también que la única fórmula para mejorar la competitividad de nuestras empresas es apostando con la innovación, la innovación y la investigación como motor de desarrollo económico y social. Si verdaderamente queremos y buscamos ese cambio del modelo productivo para dos hermanas y para Andalucía, debemos apostar por el talento y la creatividad, por nuevas formas de hacer las cosas. En eso estamos tanto el gobierno andaluz como el gobierno de nuestra ciudad. Seguimos luchando, intentando que las empresas hagan un parón por irnos a los emprendedores y que se lo dediquen a la formación, a conocer nuevas fórmulas y para ello ponemos en marcha este tipo de programas. Está claro que si queremos pasar del palaustre al microchip, el camino no es recortando las inversiones en educación o en investigación. Eso lo tenemos claro, el gobierno de Andalucía, la Junta de Andalucía y el gobierno de esta ciudad. Por eso, aunque la mayor parte del gasto y de las inversiones van para ayudar a las familias que veo que lo están pasando, si es cierto no podemos dejar de lado aquellos que tienen una idea de negocio o aquellos que desean mejorar su empresa. Porque también tenemos claro una cosa, que las mejores políticas activas de empleo son las que ponéis en marcha vosotros, nuestras pymes, nuestros autónomos, nuestros emprendedores y emprendedoras. Por ello, y a pesar de los tiempos que corren para las altas municipales y también andaluzas, pues no hemos querido olvidarnos de apoyar una buena idea de negocio, una buena práctica empresarial y por eso hemos dado continuidad a nuestro concurso de proyectos empresariales que clausuraremos entregando los premios mañana por la tarde. Desde aquí os invitamos a que estéis presentes, que será la undécima edición de este concurso de proyectos empresariales, pero que como se tiene celebrado cada dos o tres años aproximadamente, pues tiene ya casi veinticinco años de antigüedad. Entonces no hemos querido olvidarnos y en ello ha sido fundamental buscar el apoyo de las universidades, del CADE a través de la nutrería a la que nuestra delegada representa y por eso mañana os invitamos a que estéis presentes para conocer esas ideas premiadas o esas buenas prácticas a las que hay que hacer reconocimiento. Como sabemos que las actividades del salón son simultáneas y paralelas, tampoco queremos extendernos mucho. Corren tiempo, corren malos tiempos, para la lírica decía golpes bajos, pero corren malos tiempos. Económicos, en lo que lo fundamental va a ser la colaboración, está la colaboración, la asociación, tanto entre administraciones como entre empresas. Aquí vais a tener la oportunidad de conocer que existe también una asociación empresarial Mazarena, que el plus tecnológico dice, que también pone en marcha programas formativos que seguramente van a ser de vuestro interés. A pesar de que corren estos malos tiempos, ponemos los recursos más humanos y técnicos que económicos, pero de los que disponemos al servicio de vosotros. Os esperamos con las puertas abiertas en el Ayuntamiento para conocer vuestras ideas, nuevas iniciativas, porque sin vosotros estos eventos no serían posibles. La verdad es que es fundamental nuestra participación, pero no solamente asistiendo a lo que ponemos en marcha, sino dándonos ideas para nuevos programas, nuevos proyectos que podamos poner en marcha, que os sean verdaderamente de utilidad. Os digo que tenéis las puertas abiertas del Ayuntamiento, que, como decía también por ahí, un anuncio, esprime tu banco, pues esprimidnos a nosotros y asistid, por favor, a todas aquellas jornadas, cualquier programa que ponemos en marcha porque son para vosotros. Son sin vosotros, pues no haces, sin vosotros y vosotras no hacemos nada. Y yo, nada más, le cedo la palabra a María Amador, delegada provincial de la Consejería de Economía, Ciencia y Inglaterra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, gracias por la invitación que nuevamente me hace del Ayuntamiento de Dohermana. Y gracias, además, por hacerme partícipe de este tercer salón de la innovación, que no sé si algunos coincidirán con el segundo salón de la innovación que se hizo en octubre, pero que sé, por parte de Carmen y de algunos de vosotros, que fue bastante fructífero. Parte, además de esos participantes, me abordaron a la finalización de mi intervención, que además lo hiciste ir yo a hacerlo, en donde me pedían una serie de citas, de trabajo en mi despacho, que a través de él, responsable de Vilche, pues fueron de la mano de él y de otros participantes que asistieron al segundo foro. La verdad que parte de esos proyectos que nos presentaron en la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia llegaron a buen huerto. Entonces, yo, como responsable del Gobierno de la Delegación aquí en Sevilla de Economía, Innovación y Ciencia, no quiero tampoco soltar mucho rollo porque vosotros tenéis aquí, además, una serie de expectativas de trabajo, que es lo importante para lo que venís, ¿no? Pero sí un plazo a que cuando yo termine esta pequeña introducción o presentación de esta jornada, pues me abordéis de nuevo y muy gustosamente para eso estoy aquí, no para otra cosa, ¿no? Para ayudar a todos los emprendedores y empresarios a que hagamos una serie de citas en este trabajo, en mi despacho, en la agencia IDEA, para materializar esos proyectos que tenéis vosotros y que, además, me imagino que en los grupos de trabajo plasmaréis, ¿no? Bueno, aparte de este agradecimiento, sí quería incidir en varios aspectos que, bueno, que creo que aunque a lo mejor son reincidentes, ¿no?, en lo que ha dicho Carmen, pero sí es bueno que contempleis y que observeis qué es lo que está haciendo la Junta de Andalucía, ¿no? Que creo que en estos momentos de tremendo paro que hay en la sociedad española y en Andalucía y de recortes, ¿no?, pues intentamos desde la Junta de Andalucía, desde este Gobierno, pues mantenerlos a flote, ¿no? Bueno, nos encontramos, ya os digo, a la puerta de una nueva legislatura, ¿no? Entonces, ¿qué planteamos, no?, en esta nueva legislatura? Fundamentalmente, luchar contra el paro. Recortes sociales los vamos a intentar salvar, aunque nos vienen impuestos muchos de ellos desde el Gobierno de la Nación. Igualdad, bienestar social, salud y educación son nuestras prioridades, en nuestra lucha en estos últimos 30 años y va a seguir en ello, ¿no? Entonces, ahí vamos a mantener el listón lo más alto posible, recortando de otros sitios, ¿no? Se trata, evidentemente, de cambios motivados por toda esta coyuntura económica mundial, ¿no?, y a nivel de la comunidad económica europea. La creación del paro, tanto del Gobierno de Doquemana como de toda Andalucía, como os he dicho, va a ir enfocado a esa lucha que haría para enjanicarla, ¿no? ¿Qué hacemos desde nuestra consejera y desde el Gobierno? Evidentemente, modificar y potenciar un nuevo modelo productivo. Hay sectores tradicionales, como puede ser, evidentemente, el turismo, la agricultura, que son fundamentales y son nuestro eje de actuación y lo que nos identifica como nación, pero sí que es verdad que tenemos que modificarlo, mejorarlo y, además, potenciar otros nuevos, como son la incorporación de TIC a las empresas, como son las energías renovables, el sector aeroespacial y, también, todo lo que conlleva todo el tema de investigación, biomedicina, el tema de nuevas tecnologías, ingeniería, que veo algunas empresas aquí de ingenieros, que nacen, además, de todo el tema del apoyo y de la ayuda que estamos haciendo en las universidades. El relojar ese modelo productivo significa un crecimiento de la economía y ha sido parte de la estrategia del Gobierno a través del séptimo acuerdo de concertación social, basado principalmente en potenciar la IVA de MAI, fundamental, porque si no, no crecemos, la cualificación de capital humano, evidentemente, y por ahí va el tema de la educación y de la mejora de todo el tema de la investigación, con el tema de becas, de colaboración con la universidad y con la secundaria, promoviendo la asignatura del emprendimiento que se va a hacer ya en los colegios, porque creemos que, además, cuando llegamos a la universidad estamos formados ya como personas. Entonces, creemos que todo el tema de emprendimiento debería empezar cuando somos pequeñitos, ¿no? Bueno, si puede ser con tres o cuatro o cinco años, pero se va a empezar a partir de la secundaria y iremos bajando hacia el grano. La dotación del capital productivo, evidentemente, la cualificación, como he dicho, del capital humano, la internacionalización. Vemos que nuestras empresas, cuanto más internacional se hace y más exportan, más crecen y se potencian en Andalucía y en España, y la cultura emprendedora, como he dicho, desde los primeros cimientos de la educación. Esos son los cuatro pilares fundamentales en lo que se ha basado la parte de crecimiento y de potenciar el ejido productivo y modernizarlo en el séptimo acuerdo de concertación con los sindicatos y todas las agentes sociales. Esta estrategia ha sido... ¿Qué resultado ha dado esta obra? Dejarme que os indique una serie de datos. El crecimiento en las imas de maíz ha supuesto un 12% en la última legislatura. Cuando en el resto de las unidades autónomas, que no han invertido tanto en este capítulo, ha defendido el aumento de un 3,5% en la inversión en innovación del sector privado frente al descenso nacional del casi el 10%. La creación de 39.000 sociedades mercantiles netas. O sea, hemos ido aumentando el empleo, el desempleo, pero sí que es verdad que hemos ido creando más empresas. La verdad es la que crea la riqueza y crea el empleo. Y el incremento del número de patentes en un 5% sobre la segunda comunidad con más patentes. El número de patentes en un contexto de caída general nacional. Andalucía ha venido apostando por eso, os digo, en un fortalecimiento y una renovación del tejido productivo. Por lo que hoy es la región con más instrumentos que tienen a disposición los empresarios. Este apoyo al empresario, además, se ha materializado solamente en cuatro líneas importantes. Incentivos directos, financiación, servicios avanzados y la construcción de infraestructuras tecnológicas. Incentivos directos. Ya conocéis vosotros muy mucho, me imagino, y no lo tengo yo que explicar, porque además un empresario, un emprendedor, lo primero que hace es meterse en internet y ver lo que hay a disposición de ellos. El auto es incentivo. Se creó una en el 2007 como modelo, que duró aproximadamente un año y medio. Luego se creó una en el 2008, que su vigencia de cinco años se ha votado en tres años de 250 millones de euros. Y la última, que se ha aprobado en enero de este año, con otro paquete de 250 millones de euros. Incentivos, además, que se han aprobado a lo largo de la del 2008-2007 de 372 millones. O sea, se han dado incentivos directos de 372 millones de euros. Y que ha posibilitado la creación de 7.800 empleos directos. Aquí en Dos Hermanas doy un dato relevante e importante, siendo la ciudad más importante de toda Sevilla en el interés. Entre el 2007 y el 2008 se han dado incentivos directos de 12,3 millones de euros. En la del 2008, que fue la más potente, se dieron 6,2 millones de euros. Con un total de 150 proyectos. Lo que ha hecho es que los empresarios y los emprendedores han gastado una inversión directa de 54 millones de euros. Yo no sé si todos los que estáis aquí, soy de dos hermanas o a los alrededores. Pero de verdad que vivís y estáis en el centro de una de las ciudades más importantes en cuanto a tejido empresarial y motivación de emprendedores. Y es la que se solicite y la que da más proyectos y aprueba más proyectos. En la parte de financiación se creó en el 2011 un paquete especial directo de fondos reembolsables. ¿Por qué hacemos los fondos reembolsables? Porque hasta ahora la política que veníamos haciendo era de subvenciones directas. Creemos que la política de subvenciones es importante, además al inicio de una empresa, pero tenemos que cambiar ese modelo. El empresario tiene que cobrar más fuerza y más tejido y músculo empresarial siendo más responsable del dinero que va a tener. Y además, evidentemente, las arcas de Andalucía tienen un tope y necesitamos tener ese flujo de dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Damos ese tipo de fondos reembolsables a un proyecto, es un préstamo. Es un préstamo a un tipo de mercado, pero mucho más flexible y pedimos muchísimos menos avales. Entonces, con ese fondo reembolsable a un tiempo determinado, el empresario sabe que tiene que devolverlo. Y eso vuelve otra vez a las arcas de la Junta y con ese dinero podemos seguir gestionando nuevos fondos reembolsables y nuevos proyectos. Esa persona además puede volver a pedir otro fondo reembolsable. No son incompatibles. Hay personas que tienen un producto y personas que tienen otro producto. A lo mejor necesita una inversión directa a través de un incentivo al principio de la generación de su empresa y luego necesita un fondo reembolsable a más tiempo. Entonces, ya os digo que esto se creó a primeros del 2011 con seis fondos reembolsables para cada tipo de empresa y de finalidad y se ha ampliado a tres fondos nuevos. Un paquete de más y se está utilizando cada vez más. En el 2008 se dieron 151 ayudas a empresas. Evidentemente, esto se solicita menos. Pero bueno, se está cambiando un poco la mentalidad para que cambie proporcionalmente el índice de peticiones. En cuanto a servicios avanzados, como ponía como tercer punto en el plan de concertación social, en el séptimo plan, la gente idea dispone de servicios como la captación de inversores, la evaluación de planes sectoriales, la propiedad industrial tan importante y la vigilancia tecnológica. Esta línea se completa, como todos conocéis, con el servicio que se ofrece en los 250 centros de apoyo al desarrollo empresarial por cada vez en toda Andalucía. Aquí en Sevilla hay 30 del CADE y ya sabéis que en Dos Hermanas tenéis un CADE que además os puedo decir que es el más potente de toda la provincia de Sevilla, seguido desde el orden del río, si no me equivoco. Estoy mirando a los compañeros del CADE y corregirme, ¿no? Y aparte del programa Campus Plus, que es el programa que se relaciona directamente con el trabajo que se realiza en las universidades y donde captamos todas las empresas que salen de las universidades. Y luego, para el tema de la internacionalización, sabéis que contamos con la Agencia Andalucía de Producción del Exterior, que es Extenda, que es la guayuda a todo el paquete de ofertas que hay en el extranjero y va a hacer la agenda de visitas en el extranjero, subvencionado además el trabajo que se hace en el extranjero. En cuanto al cuarto pilar que os comentaba son los parques tecnológicos. En Andalucía, a nivel regional, contamos con más parques tecnológicos que cualquier comunidad de España. Once en Andalucía, que se han mostrado con una gran fortaleza para generar empleo y riqueza. Más de 4.000 millones facturaron los 11 parques tecnológicos, incrementaron la productividad y el crecimiento de los trabajadores se materializó en 34.000 personas. Son datos que quiero que, bueno, que muy modestamente veáis el esfuerzo que está haciendo en estos tiempos la Junta Andalucía y va a seguir haciendo por los datos que he dado de las últimas publicaciones y aprobaciones en BOMA de programas específicos. También deciros que asentarnos en un parque tecnológico incrementa hasta un 5% las ayudas que damos por el tema de que se instalen en los parques. Vosotros en Andalucía tenéis una gran suerte. Eso no lo ha dicho la delegada. Uy, la delegada. No, no soy delegada. No, no, tú eres delegada. La concejal que además se dijo en el segundo foro que se estaba tramitando y se estaba materializando con vuestro parque tecnológico de la ETS de Barrio. se llama así, en donde la Junta ha venido apoyando esta iniciativa y potenciándola y hasta ahora se han superado en más de un millón de euros los efectivos monetarios que se ha dado para la creación de este parque. Bueno, no os quiero aburrir más, pero sí quiero poder también que veáis el esfuerzo que hace la Junta y que la Junta está con sus empresarios, con los jóvenes emprendedores y qué quiero decir con eso, pues que se están sentando esas bases para cambiar el modelo productivo, para potenciarlo y para gracias a estas políticas sociales de innovadora, de vanguardia, políticas de igualdad, pues creemos que entre todo y con la colaboración entre todos podremos cambiarlo, potenciando además a mí y ayudando a los actores primarios como dije en principio, el turismo representa solamente el 15% del PIB en Andalucía, cuando en países como en el sur de Francia o en Italia representan 40 y 45%, o sea, y no lo explotamos como lo deberíamos disfrutar. Y España tiene uno de sus sectores más importantes en el turismo. Por eso también os enfoco que las nuevas tecnologías pueden estar muy bien desarrolladas por el sector turístico. Hago ese apunte para que también lo apreciéis. Luego, sectores de la energía renovable. Ahora, pues sabéis que el Estado ha quitado el tema de las primas, pero os animo a que sigáis también investigando y potenciando el sector de la energía renovable porque se seguirá a medio plazo incentivando la vida que podamos y luego sobre todo que hay un margen muy importante de crecimiento. El impulso a la administración pública ha venido haciendo desde hace mucho tiempo la colaboración además con los otros agentes empresariales, como pueden ser las instituciones de empresarios que nos han fortalecido y nos hemos ayudado mutuamente. También os digo que ayudáis a ellos porque todos los sectores son importantes para ayudarlos. Y esa dedicación y esa responsabilidad desde todos los sectores necesita también de vuestro apoyo y de vuestra colaboración. Una colaboración, una responsabilidad conjunta. Deciros también que, como último apunte de datos, que en el CADE dos hermanas se han venido poniendo en marcha muchísimas de las empresas que hoy en día son uno de los valores más importantes de Andalucía. Deciros que entre la U de Incentivo del 2007 y 2008, o sea, hasta la nueva que se creó en enero del 2012, se han creado 235 empresas. Lo que ha creado innumerables puestos de trabajo y ha hecho más rico el tejido productivo de dos hermanas. Ya os he dicho que el CADE dos hermanas es un modelo del tejido productivo de todos los cables de los 115 de toda Andalucía. Concluyo. Reitero mi agradecimiento a participar en este tercer simposio de innovación. Deciros que espero estar en el cuarto, no yo, pues la persona que me sustituya. Animar al Ayuntamiento, a pesar de la deficiencia que tenemos en todos nuestros presupuestos, a no aportar por aquí estos presupuestos y seguir creando estos foros de debate y de interrelación entre todas las empresas, que también sirve para comunicarse entre todos vosotros y aportar y coincidir en muchos aspectos para mejorar vuestra empresa y vuestras ideas. Y os animo a que ahora la abordéis, de verdad, porque la delegación no tiene otro objetivo que ayudar a plasmar esa idea a través de la agencia de la idea, la agencia del conocimiento y la agencia de la energía. Así que mucho ánimo para el futuro y espero de verdad veros pronto con esos grandes proyectos que seguro que tenéis. Muchas gracias por todo. Gracias.